La administración de Donald Trump celebra hoy la aprobación del proyecto de reforma al sistema de impuestos en el país en su paso por la Cámara de Representantes y por la Comisión de Finanzas del Senado. El presidente Donald Trump y yo vamos a luchar todos los días hasta lograr que se apruebe el mayor recorte de impuestos en la historia del país y lo vamos a lograr este año. Pero el panorama no parece tan claro en el Senado para garantizar que la iniciativa del presidente Donald Trump sea aprobada. El partido republicano necesita 51 votos a favor del proyecto, algo que parecería fácil con su mayoría de 52, pero actualmente seis de sus legisladores no han dado el sí a la reforma impositiva. Con base en argumentos como estos, expuestos durante el candente debate del proyecto de la Comisión de Finanzas del Senado, se da por descontado que ningún demócrata aprobará la iniciativa. Sería honesto que antes de ir a casa esta noche, reconociéramos que el recorte de impuestos no favorecerá a la clase media. Esta propuesta es para los ricos y todo esto de elevar los salarios es una buena forma de vender la idea, pero las compañías no lo van a hacer. La respuesta del líder de la mayoría republicana en la Comisión de Finanzas parece proyectar el nivel que alcanzará la discusión en la plenaria del Senado. Solo le diré que yo vengo de una familia pobre y he trabajado toda mi apestosa carrera por la gente que no tiene oportunidades y realmente me molesta que alguien venga a decirme que yo estoy haciendo esto por los ricos. Está previsto que el debate en el Pleno del Senado comience inmediatamente después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Lina Correa, Voz de América, Washington.